amigas y amigos qué tal muy buen día miren el día de hoy tenemos este carro es un 4k mi cliente me dice pues que le siente un zumbido pues en las ruedas no sabe cuál lado es dice que ya cuando va en carretera siente como que va a despegar dice el ruido va empezando poco a poco poco a poco y entre más acelera pues el ruido se hace pues más grande dicen hombres hasta parece que voy a despegar sergio entonces tengo las cuatro ruedas levantadas el carro lo tengo en neutral vamos a girar rueda por rueda a ver en cuál de las cuatro ruedas está ese zumbido entonces de esta forma lo podemos hacer nos vamos a acercar a la llanta la vamos a agarrar así con las dos manos y la vamos a tratar de girar lo más fuerte que podamos se escucha bien no tiene juego y como les digo mi cliente me dice yo le siento algo en las ruedas un zumbido un ruido esta es la rueda derecha delantera al parecer se ve bien entonces igual lado derecho rueda trasera se escucha la escucha bien normal se podría decir eso sí le hace falta como una ajustadita a los frenos pero en sí está bien la muevo hacia los lados hacia arriba hacia abajo y pues también se siente bien entonces lado izquierdo rueda trasera alcanzan a escuchar ahí se escucha bien clarito no ocupo ni siquiera llevarlo a pasear el carro porque mi cliente me dice no a 80 kilómetros se escucha que ya va les digo que ya casi despega entonces aquí lo levanté y al parecer aquí está el problema vamos a la rueda delantera no vaya a ser que también está esté igual no pues al parecer se ve bien esta como tiene la transmisión siempre es más difícil darles vueltas pero cuando un balero o rodamiento está dañado bien clarito se escucha entonces estamos aquí en la ganadora y miren no tiene juego hacia arriba y hacia abajo está bien vamos a quitarla oigan parece que está moliendo ahí algo si aquí que le doy con la pura mano se siente ya me imagino mi cliente arriba del carro yo creo que sentía que andaba que traía las ruedas de acero entonces aquí lo que hay que buscar es alguna parte pues donde meter el desarmador aquí al parecer va a ser efectivamente con mucho cuidado aquí estoy usando un desarmador lo más delgado posible ya cuando vayamos a vamos a ponerla tratamos de darle una enderezada a la tapa y le ponemos un poco de silicón para que no entre pues agua porque el agua es la que daña los baleros aquí así se ve bien enmojecido para esto vamos a utilizar un dado 30 milímetros un dado 30 milímetros si lo van a hacer con maneral pues ya sea que pongan el ring allí este le pongan el ring quitan la tapita y en el suelo pues ya lo dan lo hacen yo lo voy a hacer con la pistola para ahorrarme la fatiga muy bien entonces vamos a ver si sale todo completo que en veces están bien pegados así haciendo el movimiento ahí viene ok miren salió completo hay veces que en esto se queda el valero el linterno ahí entonces vamos a llevárnoslo a la mesa y lo vamos a pues a revisar ya tengo aquí mi disco en la mesa y miren aquí ya tengo sus baleros nuevos sus tazas y el retén entonces ¿por qué hace ruido? se preguntarán tal vez si ustedes son dueños de algún 4K a lo mejor esa es la pregunta que se están haciendo o cualquier vehículo el procedimiento es bien similar para todos los vehículos e incluso igual lo único que puede cambiar pues son los torques pero si su carro viene así entonces más o menos así va a ser el asunto lo veo muy bien van a decir pues ni nos enseñaste Sergio miren lo que estoy buscando aquí es alguna porosidad que se vea cacarizo dirán que será cacarizo así picado es lo que estoy buscando aquí entonces estas piezas que son como los rodamientos deben de estar así completamente lisos entonces este valero se ve pues bien lo voy a limpiar con una toalla pero si si el valero se ve bien pues lo más seguro es que la taza pues también aquí le estoy sintiendo con la yema del dedo y se siente bien no se le siente pues nada raro vamos a sacar el otro entonces para poder sacar el otro voy a levantar un poco mi tambor y le voy a meter aquí un bloque de madera miren así quedó así un bloque y le golpeamos entonces le vamos a pegar con un cincel miren aquí tengo este que recién afilé pero pues no sé que le pasó miren se acható se acható de más vamos a pegarle entonces ahí salió lo que vendría siendo el retén y el valero le voy a limpiar simplemente pues para revisar a ver como está porque les digo lógico que en uno de los dos va a estar el ruido o incluso en los dos ya ven que el ruido como es ensordecedor es demasiado demasiado es el ruido y si efectivamente aquí este se mira como muy contaminado pues de agua como tiene ese color como pues a óxido aquí está uno de si se alcanza a ver lo que les decía lo cacarizo miren aquí están estos otros también deben de estar listos entonces eso pues hace pues todo ese ruido bueno lo que voy a hacer voy a quitarle toda esa grasa para poder ver bien porque ocupamos golpearle pues con el cincel para poder sacar esas tazas entonces lo limpio muy bien de los dos lados lo que son las tazas se ven bien no le encontré yo defecto lo que estaba ocasionando el ruido pues como les digo era pues el valero pero como vienen nuevos pues ocupamos ponérselo de nuevo vamos entonces a tenernos el cincel a ver entonces para esto si vamos a ocupar un cincel pues delgado y que tenga pues que no esté chato como el que les ya mostraba y le vamos a pegar en esta esquinita en la esquinita de la taza entonces del otro lado hacemos lo mismo y así le vamos a ir pegando a un lado al otro ven como va bajando ya una vez que va bajando cada vez más pues ya el cincel incluso lo pueden voltear ya lo acomodan ustedes como ustedes se acomoden mejor miren ahí salió el primero y entonces del otro extremo pues es exactamente lo mismo exactamente lo mismo entonces igual lo acomodamos así en la mera en el mero filito tiene que estar el cincel pues bien bien filoso miren aquí este no es que este es el único que tengo así con más filo pero si ven que ahí va abriendo entonces está bien papa este trabajo lo pueden hacer ustedes pues sin que tengan que pagar está pero bien fácil solo es cuestión que se animen la mayoría de ustedes yo conozco así clientes que tengo que tienen pues muy buen coco pero bien bien coco incluso en veces me dicen oye Sergio y si le haces así déjenle limpio y les digo incluso ellos en veces me dicen oye Sergio y si le haces así le digo oyes de veras tienes razón así en veces me dan tips porque en veces uno anda tan empelotado en veces cuando no puede uno algún trabajo o algo o algo que no quiere quedar entonces pero en veces ellos me dicen no era Sergio es que la mera verdad es que o en veces que me hablan que estoy bien ocupado me dicen Sergio un trabajito de este un cambio de bujía le digo oyes pero si están bien papas porque no se las cambias me dice Sergio pues es que no tengo la matraca no tengo el dado entonces ahí es donde pues como ven son cosas pero bien bien fáciles y lo único que se ocupa pues es eso tener pues en veces la herramienta aquí para instalar la taza esta lo podemos meter suavecito suavecito con el martillo o podemos usar la herramienta voy a buscar la herramienta a ver si le queda aquí entonces para instalar la taza yo aquí tengo se puede decir que esta es la herramienta miren la herramienta se llama pues es instalador de rodamiento es instalador de valeros retenes su nombre es algo así porque tengo aquí la caja a ver miren aquí para que ustedes vean dicen Bering Race Installer así es como se llama pero en su defecto si no lo tuvieran miren este es un dado 36 y también le queda a todo dar y ya si no lo tuvieran pues con el martillo así suavecito suavecito pueden utilizar la taza vieja y ya con eso pero bueno entonces supongamos que ustedes dicen no pues yo también tengo la herramienta Sergio entonces entonces la van a sujetar y levantando voy a ir acomodando porque como que se me quiere ir como de la ahí se escuchó el golpe seco hasta me rebotó vamos a ver vamos a darle otra limpiada que se vea para que se vea bonito entonces aquí por la parte de adentro se alcanza a ver si entró o no en su posición mira ahí se alcanza a ver y está pues en su posición y entonces el otro pues es igual es mismo igual para instalar el primer valero o la primer taza estaba usando un martillo mediano y ahorita me traje este más grande porque con el mediano batallé mucho entonces como pueden ver ahí está está allí pues en su posición entonces ahora ocupamos meterle grasa a lo que viene siendo el valero lo vamos a hacer a la antigüita por allí hay una herramienta entonces miren voy a agarrar así el valero y le voy a estar haciendo pues así como dándole vueltas y golpeando para que la grasa como que vaya entrando miren ahí se ve donde va entrando miren vamos a miren alcanzan a ver la grasa como atraviesa acá por ejemplo de este lado todavía ahí no he llegado pero lo que es esta parte miren entonces eso es lo que queremos que la grasa se meta a través de los rodamientos por todo adentro del valero entonces vamos a seguirle lo pueden hacer así al revés como ustedes se acomoden la grasa que va saliendo la vuelven a meter el chiste es que tienen que hacerle así pues para que el valero desde el principio en que lo instalemos quede bien lleno de grasa miren entonces de esta forma quedan pero bien pues no hay falla entonces como ven quedó por todos lados pues lleno lleno de grasa vamos a ponerlo aquí este sería el primero antes de limpiarme la mano pues voy a engrasar el otro de la misma forma entonces vuelvo a sacar mi valero y le voy a poner un poco de grasa yo pienso que con esta debe ser suficiente miren ok hay así con esa le vamos a poner aquí su retén entonces ahora lo puse al revés pero este es más grande casi siempre los sets vienen así chicos y grandes de diferentes medidas y listo ahí está lo volteamos y miren vamos a ponerle un poco más de grasa que quede bien engrasado bien engrasado instalamos nuestro valero entonces toda esta grasa se la estoy tratando porque miren se le va a salir aquí estoy tratando de que no quede mucha allí miren pienso que ella sí muy bien para que no se vaya a salir la grasa ahorita que lo instalemos entonces como anduvimos aquí este pues agarrando el tambor con grasa le voy a dar una pasada con carbuclín aquí a toda la superficie donde hay contacto con la balata para que no se nos vaya a contaminar vaya a frenar bien y no nos vaya a ocasionar después algún ruido entonces ahí ya está vamos a nuestro carro a ponerlo entonces aquí como ven ya le di una media limpiada vamos a limpiarle bien bien hasta adentro así lo mejor que se pueda una leve Levi's hay merengues entonces ahorita que instalemos el tambor es posible que se quiera venir la taza o más bien el valero este valero lo que vamos a hacer no miren si entro bien estaba pensando en apucharle así con los dedos pero no entro porque entro entonces a ver donde está mi tuerca aquí ya tengo la tuerca y así con toda esa grasa que quedó por ahí la instalamos entonces lo voy a llegar con la matraca entonces para apretar esta tuerca lo podemos hacer con la fuerza del brazómetro o lo podemos hacer como lo marca el manual yo les voy a pasar el torque y ya ustedes deciden como lo hacen lo que estoy haciendo es allegarlo con la pura matraca ok ahí está entonces miren estamos aquí en el manual de autodata cubo trasero cubo trasero entonces dice que 235 newton metro 235 newton metro para el cubo trasero que vendría siendo pues el valero de rueda trasera entonces ese es el ruido que tenemos que escuchar si lo hacemos con el torquímetro si lo hacemos con el maneral pues se amacizan bien y le dan pues así donde ustedes sientan que quedó pues apretada miren giramos el tambor y se siente bien no se siente y no se le escucha pues absolutamente ningún ruido se escucha pero bien bien perrón entonces ahora con el dedo le voy a toda esta grasa que está aquí tratando de meterla así como para adentro con esa es más que suficiente y entonces lo que voy a hacer igual otra vez con thinner le voy a limpiar aquí lo que es la orilla miren aquí esta orilla como le voy a poner un poco de silicón ocupo que esté bien limpio pues para que no pues para que no le vaya a entrar agua que esté bien limpio para que con el silicón quede pero bien bien perrón lo que fue la tapa solamente le pude enderezar bien poco entonces limpio igual la tapa así de la parte donde va a estar en contacto con el silicón ok pienso que haya así y lo que voy a hacer le voy a poner un poco aquí miren así bien poquito entonces le pongo todo alrededor y lo instalamos entonces ya está con cuidado lo acomodamos ok más o menos ahí así que no se mueva mucho y listo hay merengues ahí quedó que tal y entonces ya este pequeño o este poco silicón se lo podemos así untar por si le haya quedado alguna alguna parte donde no haya como se pudiera decir pues si que tenga silicón más que nada lo que queremos es que tape bien que no vaya a quedar ninguna parte abierta y después pues le vaya a entrar agua y se vaya a dañar el valero pronto entonces voy a instalar ya la llanta la voy a apretar solamente con la matraca para darle el torque también esto es si ustedes quieren si lo quieren hacer a la fuerza del brasómetro que no tengan el maneral digo el torquímetro pues lo hace entonces termino de pues la llego llego todas las tuercas solamente les voy a llegar lo que alcance aquí como ven la tengo en el aire muy bien entonces vamos a escuchar ni siquiera se escucha nada oigan se escucha re bien no se escucha nada entonces ya después de esto bajamos el vehículo y miren 90 newton metro 90 newton metro lo que serían las ruedas entonces miren llegamos a la hora de los saludos y pues decirles muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí vamos a empezar miren Cupertino Cortés Cupertino Cortés Juan Carlos Piñol Chas Bauber Ropa de Trabajo Álvaro Reyes Arquimides Alarcón Ángel Solís y Luna 94 Guadalupe Guzmán Frédéric Díaz Juan José Álvarez la conexión en video Miguel Ángel Ramírez Cortés Miguel Ángel Ramírez Cortés Esteban Chavero Tricus Data Tomás Díaz Joa Martínez Carlos Alberto Betancur Robles José Cabrera Benigno Zanabria José Luis Zúñiga López Frankelis Acosta Jakes Luis Zúñiga Carlos Alberto Betancur Robles Filifilis algo así Héctor Santiago Jorge Enrique Alatorre Hernández Alberto Martínez Carlos Alberto Betancur Robles Evelia Sánchez César Sánchez Lobo Heraso y miren aquí vamos a llegar hasta hasta el camarada Pinacho pues muchísimas gracias amigos este fue un 4K pero en cualquier otro vehículo pues sería similar los torques es el único que cambiaría pero así sería más o menos o así es de la forma que yo lo hice más bien todos lo hacemos a diferentes formas pero si ustedes tienen un 4K pues el proceso sería igualito si lo quieren hacer ustedes pues como ven estuvo pero papa papa super papa otro trabajo papa que nos llegó el día de hoy espero les sirva cuídense y nos vemos para la próxima